Mi nuevo libro es una secuela a la segunda parte de Los pilares de la Tierra. Y cuando acabé Los pilares de la Tierra en 1989, no tenía idea alguna de que iba a escribir una segunda parte. Alguien me preguntó, hice esa pregunta recientemente, ¿sabía que iba a escribir una segunda parte? Y yo dije, Dios mío, ¿qué no? No tenía ni idea, porque al final de escribir Los pilares de la Tierra me sentí exhausto. Fue la única vez en mi carrera profesional que me sentí realmente cansado. Es decir, una fatiga de mi imaginación, porque fue un libro muy difícil de escribir. Y yo creo que si me hubieran dicho en aquel entonces que tenía que escribir una segunda parte, me hubiera lanzado del puente de Londres a Ictámesis. Los pilares de la Tierra tardé tres años y tres meses en escribir. Y durante el último año, de hecho, trabajaba seis días a la semana y luego siete días a la semana, porque en los primeros dos años de la escritura del libro solo escribí doscientas páginas. Y empecé a pensar, bueno, voy a escribir este libro durante el resto de la vida, si no tengo cuidado. Así que tuve que acelerar el proceso. Y la única manera de hacerlo es trabajar más horas. Así que trabajé por las noches y sábados y domingos también, ¿cómo no? Pero hay un lado positivo de todo esto, porque fue una experiencia de escritura muy intensa. Y también significó el hecho de que trabajaba los domingos. Significa que los lunes no tenía el problema de tener que levantarme con el San Lunes, porque no tenía los fines de semana. El lunes parecía otro día. Sin embargo, fue un periodo muy dilatado antes de que estuve presto y dispuesto a contemplar y realizar ese esfuerzo de nuevo. Es como correr en una maratón. De hecho, no he corrido en una maratón. Dicho sea de paso, pero lo que mis amigos me dicen, es que cuando corres una maratón, después de acabarlo, te olvidas del dolor y recuerdas las partes buenas y luego quieres hacerlo de nuevo. Y fue un poco así conmigo, con este libro. Con un libro tan largo como los Pilares de la Tierra, son 375.000 palabras, y la dificultad, sencillamente, es crear más material acerca de los mismos personajes. Es mucho más fácil escribir un libro corto y empezar de nuevo y luego escribir otro libro pequeño. Pero escribir un libro largo acerca del mismo grupo de personajes precisa que la imaginación del escritor funcione al 100%. Pero si funciona y si el libro es interesante, pues es mucho más satisfactorio leerlo. Un libro largo es mucho más satisfactorio leerlo, con tal que sea bueno. Un libro largo, malo, es terrible y horrible y nos fijamos en ver cuántas páginas faltan antes de que lleguemos al final. Ya saben lo que pasa. Pero sí es bueno. Es una experiencia enriquecedora y me di cuenta tras las Pilares de la Tierra de la publicación que los lectores les encontró ese libro mucho más que cualquiera de los otros y eso me dio mucho en qué pensar. La gente me preguntó casi desde el principio si iba a escribir una segunda parte, otro libro parecido. Bueno, bien, unas segundas partes tienen un nombre muy malo por las películas. Por ejemplo, ha dicho muchas segundas partes malísimas, no sé cuántos de ustedes. ¿Cuántas películas de Rocky ha habido? ¿Ocho, nueve, diez? A mí me encantó el primer Rocky y fue maravilloso, pero han ido a menos. Así que yo estaba muy nervioso a la hora de escribir una segunda parte. No quería escribir una segunda parte tipo Rocky que fuera explotadora de la primera. Así que, por otra parte, sin embargo, debería decir que tradicionalmente hablando, muchas buenas novelas han tenido segundas partes. Debo mencionar, por ejemplo, Don Quijote, por supuesto, porque no solamente es una novela famosa en este país, es la primera novela europea. Don Quijote, como estoy seguro que muchos de ustedes saben, fue publicado a principios del siglo XVII, mucho antes de que otra persona en Europa escribiera novelas. Y tuvo un éxito inmediato traducido en varios idiomas europeos tras un par de años de su publicación. Y, por supuesto, Don Quijote escribió las aventuras, las segundas aventuras de Conjote. Así que él también, Robinson Crusoe, por ejemplo, tuvo una segunda parte. Tom Sawyer también se llamaba Tom Sawyer en el extranjero. Así que supongo que se podía ir más lejos. Shakespeare escribió Enrique IV, II, II, y Dios escribió el Nuevo Testamento. Así que hasta Dios escribió una segunda parte. La mayoría de las segundas partes no se planifican y el mundo sin fin no se había planificado. Y, por supuesto, esto trae consigo algunos problemas pequeñitos. Veamos. Cuando dije en mi página web que estaba escribiendo una segunda parte de los pilares de la Tierra y los personajes iban a ser los descendientes de los personajes de los pilares de la Tierra y que Caris descendía de Tom Builder, me envió un correo electrónico, un lector muy agudo y me dijo bueno, puede enviarme un e-mail mandando un mensaje en mi página web y muchos lectores lo hacen, me dejan mensajes. Y este lector me dijo oye, me ha interesado ver que en tu libro nuevo estás hablando de algo de una persona que es descendiente de Tom Builder y me pregunto ¿cuáles de los hijos de Tom Builder descenden? Porque Alfred murió sin hijos Jonathan era un monje y no tuvo hijos y esto me deja a Marta y al final del libro seguía siendo soltera. A ver, ¿de quién desciende Caris? Así que, bueno, tuve que decir lo siguiente que en los pilares de la Tierra se me olvidó mencionar que Marta de hecho se había casado y tuvo hijos al final del libro. Y por supuesto si hubiera planificado una segunda parte en ese momento hubiera tenido mucho más cautela pero no podía hacer una segunda parte inmediatamente tras los pilares de la Tierra porque al final de los pilares de la Tierra todos los personajes son ya muy mayores o algunos o muchos han fallecido ya así que tenía que ser algo aparte de un libro sobre los mismos personajes y decidí escribir acerca de sus descendientes. También, bueno, pensé qué es lo que quería decir a las personas cuando tenía que escribir un otro libro o una segunda parte de los pilares de la Tierra pensé que igual podía escribir un libro acerca de la vida de la infancia del prior Philip pero la verdad es que no había suficiente y tuve una idea un poco alocada de escribir una novela acerca de la construcción del primer rascacielos que probablemente se tenía que haber hecho en Chicago en 1880 y mi agente que es de Nueva York me dijo es una excelente idea Ken pero no creo que se encontraras tan cómodo escribiendo acerca de Chicago de 1880 que escribiera acerca de Inglaterra sobre el medievo y tenía razón yo vivo en Inglaterra y veo edificios del medievo todos los días y Chicago en 1880 hubiera sido un entorno totalmente extraño para mí y también es cierto que Chicago tiene su propia literatura con unos autores muy distinguidos y probablemente no debería entrar en competencia con ellos así que esa idea tampoco la contemplé al final pero el problema era el tema el verdadero problema no podía escribir un libro acerca de la construcción de la catedral porque más o menos hubiera sido el mismo libro que los pilares así que ¿cuál iba a ser el tema? decidí escribir otra historia acerca de Kingsbridge en el medievo yo pensé bueno esto es forma parte de lo que los lectores me pedían a la hora de hacer una segunda parte pero ¿cuál iba a ser el tema? la gran idea que podía vincular la historia de una manera que la catedral vincula todas las partes implicadas en los pilares de la tierra